Después de asumir la presidencia, la aprobación del presidente Biden y de su gestión registró una caída. Según encuestas, los estadounidenses le han pasado factura por la forma de cómo se planeó la retirada de Afganistán y también han reducido su calificación en cuanto al manejo de la pandemia. Javier Vega nos detalla. El avance de la variante Delta ha golpeado la gestión del presidente Biden en donde salía mejor calificado. El manejo de la pandemia. Entre junio y septiembre, su aprobación en este rubro cayó 10 puntos para ubicarse en 52%, según la última encuesta del Washington Post-ABC News. Pues en la medición, casi la mitad de los estadounidenses creen que su riesgo de contagio es alto. En términos generales, la puntuación del mandatario también cayó. 44% lo aprueba y el 51% desaprueba su trabajo. Pensábamos que cuando el presidente ganara y si ganaba la Cámara y el Senado, ya con eso le iba a ser suficiente. Para hacer muchas cosas positivas y rápidamente. Por eso es que ahora se le está acabando la luna de miel. Porque ven, el pueblo ve que ya no están viendo los resultados que esperaban. Según los encuestadores, el tema que más desgastó al presidente fue el retiro de Afganistán, algo que sus adversarios anticipan como un arma electoral. Sin embargo, el presidente Trump tocó el mismo 44% de aprobación desde la primera encuesta de su administración difundida por NBC News. En el caso de Obama, no fue hasta su tercer año y la crisis del techo de deuda que llegó a esos niveles. Y aunque el presidente Biden ha sorteado ya varias dificultades dejando popularidad en el camino, la vía hacia adelante no está despejada. Su siguiente prueba será el 11 de septiembre, cuando acuda a Nueva York, donde inicialmente las familias de las víctimas le dijeron que no era bienvenido. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.